Hola, os traigo un tutorial que me habéis pedido hace mucho tiempo, que es el tutorial de cómo hacer el recorte de imágenes con el Photoshop. Lo primero que os voy a decir es que antes de seleccionar la herramienta con la que vamos a hacer el recorte, debemos de analizar nuestra imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de la imagen que nosotros queramos recortar, nos va a ser útil una herramienta u otra. Entonces, tengo aquí preparadas varias imágenes para iros enseñando, para que sepáis, dependiendo del caso, qué herramienta utilizar y cómo utilizarla. Entonces, vamos a empezar por lo que yo creo que es la herramienta de uso más fácil, que es la herramienta Varita Mágica, que es esta herramienta que tenemos aquí. Si yo la selecciono, ¿veis? La herramienta Varita Mágica, voy a abrir una imagen, en este caso me aparece Edward Cullen, y veis que el cursor del ratón toma la forma de la herramienta en este caso, ¿no? Bien, la herramienta Varita Mágica, os cuento así un poco por encima qué función hace, me selecciona todos los píxeles similares. Entonces, es una herramienta muy útil cuando yo tengo un fondo que es monocromo, es decir, un fondo que es de un único color, sea blanco, negro, azul, gris. En este caso, como el fondo es monocromo, es un fondo totalmente negro, la herramienta me va a ser súper útil. Y os lo voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer, antes de nada, ya sabéis, duplicar la capa. Vale. Vamos a ocultar la capa de fondo para que veáis cómo se hace el recorte, ¿ok? Bien. Si yo hago un clic con la herramienta Varita Mágica, en este caso, como el fondo es todo negro, veis que me ha hecho una selección completa del fondo. En este caso, como es un fondo totalmente negro, me sirve una tolerancia baja. La tolerancia de la Varita Mágica sirve para, bueno, para medir más o menos la selección que va a hacer esta herramienta de los píxeles, de la gama de color de los píxeles, ¿no? Por ejemplo, si yo, si veis que yo bajo la, en este caso, la tolerancia a 1, ¿vale? Si yo hago la selección, veis que ya es una selección más incorrecta. Si yo pongo la tolerancia muy alta, por ejemplo, en 30, veis que ya es una selección mala porque me está seleccionando partes del pelo, partes de la chaqueta, ya no me serviría. Entonces tenéis que jugar un poco con la tolerancia de esta herramienta. Estaba en 10, creo. No, estaba en 5, pero bueno, la vamos a poner en 10. En 10 me hace una selección perfecta. Si yo le doy a la tecla a suprimir de mi teclado, veis que me hace un recorte perfecto. Ya tendría esta imagen recortada para poder pasarla a mis texturas o a mis blends para hacer mis imágenes editadas. Vamos a probar esta herramienta con otra imagen, por ejemplo, esta imagen de aquí. Veis que es una imagen con el fondo blanco. En este caso, la chica no tiene muchas zonas blancas porque el pelo es, bueno, rojizo, veis que tiene la redilla, el pantalón también es de color, ¿no? Entonces vamos a probar. En este caso veis que también me hace una selección bastante perfecta. La única zona que no me ha seleccionado es la zona interior, la zona del brazo, aquí, en esta zona, ¿no? Entonces para seleccionarla lo que hago es pulsar la tecla Shift de mi teclado y vuelvo a hacer clic con la herramienta. En este caso veis que ya me ha seleccionado esto. Tengo también aquí una pequeña zona, vuelvo a hacer lo mismo y clic. Y ya tendría, bueno, no he duplicado la capa, perdón, ya tendría mi imagen, si ya los suprimir, ya tengo mi imagen recortada, ¿veis? A veces puede pasar que tengamos el fondo monocromo, es decir, de un solo color, como en este caso en Lady Gaga, pero que la herramienta varita mágica no me sea útil. ¿Por qué? Porque yo puedo, duplicamos capa, yo puedo hacer clic, ¿veis? Y en este caso, pues, me está pillando aquí un poco parte del vestido, me pilla un poco parte del tocado. ¿Por qué? Porque en este caso el vestido de la chica también es del mismo color que el fondo, entonces esta herramienta no me sería muy útil. Bien, entonces creo que el uso de la herramienta varita mágica ha quedado más o menos claro, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la siguiente herramienta de recorte, que en este caso va a ser la herramienta lazo. Bueno, la herramienta lazo, vamos a utilizar por ejemplo esta imagen otra vez. Tenemos tres tipos de herramienta lazo, los vemos aquí, tenemos la herramienta lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Bien, la herramienta lazo nos va a hacer, bueno, vamos a duplicar capa, una selección a mano alzada, entonces va a depender un poco del pulso que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cortar por la cabeza para acabar antes. ¿Veis? Voy haciendo la selección, pero la estoy haciendo a mano alzada, mi pulso no es muy bueno, entonces digamos que es un poco complicado, ¿no? Podemos utilizar entonces la herramienta lazo poligonal. La herramienta lazo poligonal me hace también una selección, pero en este caso voy poquito a poco, haciendo pequeños clics, seleccionando la forma que yo quiero recortar, ¿de acuerdo? Voy a irme otra vez por la cabeza para acabar antes. Bueno, estoy haciendo el recorte fatal, pero estoy apurando todo lo que puedo para no extender mucho el tutorial, que ya creo que me voy a pasar de tiempo. ¿Veis? Ahí la tengo, seleccionada. Y luego está el lazo magnético. El lazo magnético es un poco parecido al lazo poligonal, pero lo que hace es que automáticamente la herramienta me va ajustando el recorte, ¿vale? Me va ajustando el recorte, ¿vale? Me ajusta el recorte la propia herramienta. Y por ejemplo, para recortar la cara, pues es interesante, ¿no? Digamos que la herramienta lazo magnético lo que hace es que me hace un recorte más recto. A mí no me gusta, personalmente no me gusta nada porque es un recorte muy marcado. En este caso la herramienta lazo magnético me hace un recorte más circular, más natural, ¿de acuerdo? lado. Bueno, si yo le doy a suprimir, veis que en este caso le he borrado la cabeza. ¿Por qué? Porque a diferencia de la herramienta varita mágica, la herramienta lazo tiene un problema, que es que cuando yo quiero recortar algo, antes de recortar algo, tengo que irme a selección e invertir la selección. Entonces, si yo invierto la selección, sí que ya puedo hacer el recorte y me queda justo la parte que yo quería recortar. ¿Vale? Bien. Creo que de esta herramienta no os voy a decir nada más. Esta herramienta es útil para cualquier tipo de imagen, sea como sea el fondo. A ver, la siguiente herramienta que os puedo decir no estaría en la paleta de herramientas. Sería un filtro. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí podríais decir, pues lo hago con la varita mágica, pero no me sirve porque en este caso, os lo voy a mostrar, es un fondo azul, sí, pero tiene distintos tonos de azules. Entonces, fijaos, yo selecciono con la varita con la varita mágica y aunque le suba la tolerancia, vamos, o me paso o me quedo corta. Vamos, que esta herramienta no sirve.